sean ustedes muy bienvenidos hoy vamos a hacer un desayuno que de hecho va a ser mi desayuno opa banana de suelo papá está durmiendo paréntesis me pregunta el neno bien como empezamos nuestro desayuno es una crema de mango para lo cual vamos a hacer un polvito de almendras que acabo de poner cuanto puse dos puñados o sea lo que cabe en un puño dos veces esto lo hago generalmente con castañas de cayú que hoy no tengo así que vamos a hacerlo con almendras que va a quedar muy bien igual también podría haberlo hecho en el molinillo tiene que quedar polvo todavía les voy a mostrar ven cómo va quedando pero ningún pedacito tiene que quedar así que reiteramos la operación bien como para que vean el nivel de procesado y luego y acá voy a editarlo porque no es cuestión de que estemos una hora pelando el mango porque mi velocidad no es así como para pelar el mango así que me quedo aquí solita pelando el mango y después volvemos una vez que pelamos el mango nos reservamos para aquellos que tenemos compost la cascarita para el compost y para los que no pueden enterrarlo en la tierrita de las macetas agarramos cuchillito y cortamos pedacitos de mango que es súper fibroso o sea es muy bueno tanto para el tránsito intestinal como para nuestra flora la flora intestinal está sedienta hambrienta de fibra porque se nutren de fibra y hace un montón de cosas fundamentales la flora intestinal sintetizan vitaminas ¿qué más hacen? están que helan ayudan a que helar a sacar mi... ¡Terminaste todo! ¡Terminaste todo! ¡Sí! Bueno terminó un prostrecito de frutilla que ya lo vamos a ver les decía que la flora ayuda a que helar todas las cosas tóxicas que entran al organismo estos bichitos amorosos hacen cosas... ¡Me la mamá! ¡Nadie! ¿Qué? ¡Me la mamá, mi amor! Comete este pedazo de mango. Para los que no la ven a la niña. Aquí está, la niña. Bien. Uy, ahora cómo voy a dejar la cámara en el mismo lugar, ¿no? Bueno, pensemos que ahí nos vemos, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, teníamos las almendras, dos puñados de almendras. Todo un mango. No, no muevas eso, no muevas eso. Eh, listo. ¿Qué pasa, mamá? Un plasito de cáscara. Bananita. Estas son las nacionales. Que personalmente me gustan mucho. ¿Tres frijitas? Dos bananitas. ¿Tres frijitas? Tercer ingrediente, ¿no? Almendras, mango, bananes. Y le vamos a poner Estos frutos maravillosos que se llaman dátiles. Que endulzan y aparte nos dan, nos confieren un montón de propiedades terapéuticas. Mamá, ¿me traes algo para comer? Ahí te traigo, estoy haciendo la cremita de mango. Esta cremita de mango, mientras descarozo, por supuesto sería más digestivo si esto lo dejamos toda la noche en remojo. Porque se van a hidratar fuera de nuestro cuerpo. Y no le demandan a nuestro organismo, ¿no? Tener que hidratarlos dentro. Eh, esta cremita la pueden usar también de mermelada. Es una excelente mermelada diva. Llena de enzimas y vitaminas y minerales. Que con la cocción, goodbye todo. Hemos procesado, pero debo decirles que siempre lo que hago, en realidad, es poner primero el mango, que es lo más acuoso, después la banana y después las almendras hechas polvito o las caju. O hice al revés y me costó más procesarlo, tuve que parar la licuadora, dar vueltas, prender, hasta que por fin, sin agregado de líquidos, se pudo concretar la operación. Así que ya saben, primero mango, banana, luego semilla. Y ahora... ¿Ven cómo queda? Sí, te pongo, hija. Es sencillamente delicioso. Estamos incorporando proteínas en la semilla, muchas vitaminas, minerales, fibra y enzimas. Ahí te pongo. A ver, ¿querés probar? Veremos el veredicto. ¿Estás rico? ¿Sí? Toma. No, ese es el mío. Señor, ese es el mío. Bueno. Así que con una cucharada en la mano, voy a probar primero. ¡No quiero! Espectacular. ¡No quiero! Les pueden poner, como siempre digo, para los desayunos, ¿no? Pedacitos de fruta cortaditos, una granola casera, solito. Si lo ponen en el frío, va a quedar espectacular. Yo ahora tengo hambre y me lo voy a comer natural. Pero como un postrecito, ¿no? Bueno, ¿cómo se les ocurra? En general yo lo hago de esas maneras, ¿no? Con fruta, con granola o solo. No quita que no se pueda hacer de muchas otras maneras, como relleno de una tarta, de un panqueque, ¿no? Deshidratado, mejor que con harina. Ya vamos a ver eso. Bien. Ahora me apagan la compu y se van derecho a comprar un mango, ¿sí? Muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto.